Hoy Cómo no recordar si yo contigo fui feliz Y ahora yo siento que este amor nunca murió Siento nueva tu invasión y mi piel vuelve a sentir Esta antigua emoción que nunca murió en mí Y yo vuelvo a danzar como aquella noche para ti Y la música vuelve a embriagar mi corazón Y amanecía cada día entre tus brazos Y yo entendía que mi amor vivía solo para ti Y fui feliz pero el amor se fue contigo Hasta que un día te vi partir Siento nueva tu invasión y mi piel vuelve a sentir Esta antigua emoción que nunca murió en mí Y yo vuelvo a danzar como aquella noche para ti Y la música vuelve a embriagar mi corazón Y amanecía cada día entre tus brazos Y yo entendía que mi amor vivía solo para ti Y fui feliz pero el amor se fue contigo Hasta que un día te vi partir Y yo vuelvo a danzar como aquella noche para ti Y la música vuelve a embriagar mi corazón Y la música vuelve a embriagar mi corazón Y yo vuelvo a danzar como aquella noche para ti Y la música vuelve a embriagar mi corazón Y yo vuelvo a danzar como aquella noche para ti Y yo vuelvo a danzar como aquella noche para ti Y yo vuelvo aютar como aquella noche para ti Y yo vuelvo a danzar como aquella noche para ti Y yo vuelvo a